Maestros jubilados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 44 protestan ante un incremento salarial 2% menor al de los docentes activos en este año. Señalan que el gobierno del estado no cumplió con el acuerdo federal y los ha desestimado. Para los compañeros de la Sección 44 el incremento fue del 11%, aproximadamente, más o menos, algunas décimas, y que a nosotros los jubilados de la misma sección nos están aumentando alrededor del 9%, quiere decir que estamos perdiendo casi un 2%, hablamos de un 1.87 aproximadamente, pero que desde luego que no estamos de acuerdo. Ahorita vamos a ir a la sección, vamos a ir al sindicato a buscar al compañero Almeida y al compañero Efraín para exigirles y mencionarles desde luego que no estamos de acuerdo, que nosotros tenemos una jubilación dinámica, los incrementos que le dan a los compañeros activos en automático nos los dan también a nosotros los jubilados. En ese sentido ya hubo una manifestación por parte de los compañeros de La Laguna, seguramente va a haber gente de La Laguna aquí. Ante lo cual exigen pláticas y acuerdos con el maestro Efraín Estrada Reyes, secretario general del sindicato en Durango. Supuestamente quieren justificar que porque pensiones del estado está quebrado, pero está quebrado desde hace muchísimos años y quienes se robaron el dinero, pues ellos seguramente lo están gastando por ahí en algún buen hotel, entonces nosotros no tenemos por qué pagar una situación que ellos mismos estuvieron promoviendo. ¿Los federales no tienen problemas? Los federales no sabemos, ¿verdad? Nosotros los 44 dependemos directamente de pensiones, ellos dependen de otra situación que se llama el Issste, ¿verdad? Y tienen convenios distintos a los de nosotros. Con imágenes y edición, dejo el Flores Barbosa en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado. Gracias.